Cristo Jesús, Príncipe de Paz Tú fuiste a la cruz a derribar las barreras que nos separaban de Dios Y que nos separaban a unos de los otros Perdónanos por las veces que nuestra falta de amor ha traído ofensas a otras personas Y sobre todo humillación a Tu nombre Enséñanos a amar cruzando las barreras de color, de clase, de cultura y de generación Y que la gente del mundo sepa que el Padre te envió Jesús Y que Tú los amas como el Padre te ama a Ti Si juntos dos o tres en mi nombre están Allí estoy, con ellos estoy Y si hay dos en un mismo sentir Al orar Y en mi nombre están Mi Padre los oirá Oirá Y les dará Todo lo que Pidan En mi Nombre Si juntos dos o tres en mi nombre están Mi Padre los oirá Allí estoy Allí estoy Allí estoy Con ellos Con ellos Estoy Y si hay dos en un mismo sentir Al orar Al orar Al orar En mi nombre están Mi Padre Mi Padre los oirá Mi Padre los oirá Amén Gracias por ver el video.